¡Suscríbete al canal! Noche 3 ¿Cómo que? A ver Espera Espera Cuando Foxy apareció Me estaba moviendo y cuando se fue Volví a controlar la cámara A ver, Foxy ¡Sí! ¡Es Foxy! ¡Es Foxy! Ahí está, ahí está, es Foxy Listo, vámonos Es Foxy Es Foxy, güey Es Foxy ¡Ah, güey! ¡Ay, güey! ¿Ahora van 5? ¿Cómo? A ver, tengo que Cambiarle el chip ¡Órale, órale! Ya todo tuyo Ya, ya Ok, ya el fantasma Ya está introducido En otro animatrónico Vale, vámonos Vale, no es Ballon Baby Vale, otra vez Ok Solo Se mueve la cámara Solo así Ok, ok Ok No es chica Ni Espera Olvídalo Espera Me acaban de mover la cámara Entonces es uno de los dos O es chica O es este Bonnie Vale Es que se acaba de mover sola la cámara Les juro, gente Que no soy yo Ustedes saben bien que no puedo mover rápido la cámara Se mueve sola Sí Irá Irá Cuando apareció Bonnie y Freddy Irá, irá Me están moviendo la cámara los dos Ok, Foxy se fue Ya se fueron todos Me dejaron colgando los dos Que hijos de put Mira, yo me voy por Bonnie, güey Yo me voy por Bonnie No, a la chingada Ya, ya, ya No puedo ¿Cuánto le queda? Ok Es Bonnie Es Bonnie Es Bonnie Ahí está Vale Es Bonnie Vamos No Pero estoy jodido aquí, güey Me van a matar Me van a matar a un animatrónico, güey Ok, rápido Ok Vale La estabilidad Ok No es Ballon Boy Llamémoslo Ok Han dejado huellas Han dejado huellas ahora Ay, güey Tenemos que hacer esto rápido Ok Ok Ok, ok Es Bonnie Es Bonnie Es Bonnie otra vez Es Bonnie otra vez Verde La regué Ay, no Ya valimos Ya, gente Ya valimos Ok Si no es Bonnie Podría llamarlo de nuevo No, ya valí No, ya valí Anda Ya, me van a matar Quiero saber una cosa Era Puppet Shit No era ¿Cómo que era Foxy? A ver, a ver Gente ¿Cómo que era Foxy? ¿Se mueve la cámara sola? Vale ¿Es entre Foxy o chica? Es Foxy Ya está Es Foxy Listo Empezamos bien Listo Listo Vamos Vámonos Vámonos Vamos, vamos Tienes que venir con papi Ven con papi Ven con papi Ven con papi Vamos Una Dos Tres Let's go Muy bien Vamos Ok No es Balloon Baby Lo llamo Así que aprovechando Ok Son huellas, ¿verdad? Aquí son huellas A ver, voy a buscar a Bonnie Para asegurarme Vale Vamos, vamos Tienen que dejarme una pista Vale No es Puppet No es Puppet Vale Puppet descartado No es Puppet Tengo que encontrar rápido Al cabrón Porque si no Es que tiene que ser Hueso Bonnie, güey Bonnie, por favor Ilústrame, ilústrame Ahí está Es Bonnie, güey Ahí está Ya está Y me van a decir Que no es Porque no es Bonnie Claro que es Bonnie Ahí está ¿Qué les dije? Ok Vale Vale Ojo, está parpadeando Está parpadeando Vale Es que puede ser Que sea posible Chica Mira Está parpadeando Está Puppet Ok Vale Foxy no es Ya Ya sé quién es Ya Es Puppet Es Puppet Ahí está Vamos Ahí está Foxy Vamos 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 Ay, Dios mío Tercera noche Completada Güey Ay, Dios mío A ver Vamos a ver El episodio 2 De la cinta Échale A ver, a ver Vale Vemos a un Freddy Que está aterrado No sé Está imaginándose a Mangle Con la cara de Foxy Diciendo What Qué onda Con los ojos así Ok Vemos a Bonnie Sonriendo diciendo Nah, qué kawaii Me gusta Está muy Muy buena Está muy buena El animatrónico Y el Freddy Pues no sé qué hacer Güey No sé qué hacer Me da miedo Güey Ayúdame Compadre Tengo un pedo Tengo un pedo En la casa Ya sí A ver ¿Cómo? Ok Ahora Estamos viendo a un Bonnie Un momento No, no Espera Espérate 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 ¿Cómo? A ver Espérate Espérate No me digas Que ahora Ahora el fantasma Se va a teletransportar O va a pasarse A otro animatrónico Mientras no sepa No manches No, no, no Juego No me lo puedes Júramelo Así No me digas No me digas